Ahora, conozcamos un poco más de las boas en la Amazonía peruana, en el zoológico de Huachipa. Sigilosas, de gran tamaño y voraz apetito. Así son las boas. Acompáñenos hoy a conocer un poco más de esta especie junto a nuestros amigos del zoológico de Huachipa. Las boas son serpientes pertenecientes a la familia de los boidos. Son especies oriundas de Latinoamérica y nuestro país alberga una diversidad de ellas. Hoy conoceremos a dos de esta especie. Empecemos por la boa arcoíris. La boa arcoíris, la verdad, tiene este nombre por causa de su color, que cuando está en el sol, hace, lo reflete y brilla como un arcoíris. En el chequeo de hoy, se le aplicarán diversas dosis de vitaminas que les corresponden anualmente y así asegurar el buen estado físico que requiere la vida en cautiverio. Para el examen médico, una de las cosas más importantes de una serpiente es el chequeo de la cavidad oral, porque esto va a nos decir muchas cosas sobre su salud. Como tus dientes están, como están sus mucosas, si está saludable, si hay secreción, si hay alguna cosa. En este está muy bien, mira, como está rosadito. Estos animales reciben todos los años, en su control sanitario, estas dos vitaminas, para que no tengan consecuencias por el estrés de manejo, como suplemento de la dieta de cautiverio, porque los animales de cautiverio no tienen tanto acceso nutricional como en vida libre. Físicamente, las boas macho y hembra no presentan diferencias saltantes a la vista, salvo por el tamaño de la cola y una pequeña especie de uña muy cerca de la cloaca. Las hembras son muy parecidas. Los machos tienen una cola más larga, porque en la cola se queda el empenso, que es algo reproductivo. Me parece unas uñas bien chiquitas. Estas especies son conocidas por ser poseedoras de una gran musculatura, la misma que usan para atrapar hasta asfixiar a su presa. Muy musculoso. Si tú quieres tocarla, mira como es puro músculo, ¿no? Entonces, estos músculos ellos necesitan para matar su presa. Cuando agarran una presa, se envuelven, hacen la constricción, pero no rompen los huesos, nada. Simplemente no permiten que la presa respire. Ahora, conozcamos a las boas macanche. Esta es una especie propia del Perú. La encontramos en regiones como Cajamarca, Piura, Lambayeque y La Libertad. Sin embargo, de ella se conoce poco. Es una de las boas menos estudiadas del mundo. No se sabe prácticamente nada sobre este tipo de serpiente. Y es una serpiente endémica de Perú, o sea, eso existe acá en Perú. Porque es una especie bien rara, bien difícil de encontrar, difícil de mantener, de reproducirse en cautiverio. Las boas macanche que se encuentran aquí, llegaron con algunas marcas y golpes, luego de haber sido rescatadas tras ardos operativos de decomiso para evitar el tráfico ilegal de animales silvestres. Esas heridas en la cabeza, y miren que su lengua también tiene un pequeño problema. Esas animales llegan así. No se ve más vigilar la partida, ¿no? Sí. Algo debe haber pasado ahí. No existen mayores datos de la boa macanche, o también llamada boa constrictor. Pero al igual que el resto de la familia de las boas, son especies de vida nocturna. Es decir, que la mayor parte de su actividad la realizan por las noches. Principalmente las boas tienen una visión muy mala. Su principal sentido de localización y de predación es esto que hacen con la lengua. Mira, capta informaciones del aire y cuando regresa a la boca, esta lengua encuesta un órgano en la boca que se llama órgano de Jacobso. Y ese órgano capta esta información del ambiente y traduce para el cerebro. Entonces, es un sentido más ajustado de la boa. Por hoy, el chequeo médico ha culminado. ¿Y hay algo extraño, algo no malo que hay que encontrar respecto al chequeo del año anterior en estas especies? No, todos están bien. Todos los animales ganaron peso. Este animal que llegó con una herida el año pasado, una herida muy importante, está se recuperando, está ganando peso, se está se adaptando. Aparte, no tiene lesiones, no tiene señales de inflamaciones, de infecciones. Están bien, están muy bien. Hoy hemos conocido estas interesantes especies de boas. Si deseas saber algo más sobre ellas, el zoológico de Huachipa los estará esperando.